¿Pero qué? ¿Dónde estamos? Yo estoy a cargo ahora, y voy a hacer que deseen no haber nacido. Su misión, es encontrar la forma de escapar de la selva, o morir en el intento. Desearían haber visto a un oso, cuando se tope con el viejo pie grande, ese si es peludo, y malvado. Ah, pie grande, corre. No, 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 no. No, 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 no.